bienvenidos una de más a este su canal educativo yo soy profe leonardo estamos en la sesión de las cónicas es un tema de la segunda unidad del diseño curricular quinto de secundaria vamos a ver aquí ecuaciones de la circunferencia me piden determinar señores las ecuaciones las circunferencias conociendo que su centro está en el origen verdad su centro está en el origen entonces me piden que encuentren las ecuaciones hay algo que recordar y es que la ecuación de la circunferencia o ecuación ordinaria es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado eso cuando está en el origen se usa esa ecuación basándome a esa ecuación señores yo voy a determinar la ecuaciones que representan cada uno de estos radios verdad recordando que tiene su centro en el origen entonces partiendo de aquí tenemos que x cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado tenemos a r entonces x cuadrado más y elevado a la 2 va a ser igual a r en lugar de r nosotros vamos a colocar su valor que es 5 es 5 centímetros verdad al cuadrado bien a continuación decimos que x cuadrado más y cuadrado va a ser igual 5 al cuadrado son 25 más en el 25 centímetros cuadrados podemos olvidar un poquito los centímetros verdad o las unidades de medida pero esa es la ecuación no lo voy a plantear así solamente y me voy a olvidar de los centímetros para los otros casos esa es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que tiene radio igual a 5 centímetros vamos a ver aquí ahora tenemos una ecuación que tiene raro igual a raíz cuadrada de 2 se usa el mismo procedimiento se usa el mismo procedimiento cuál es el procedimiento pero primero aquí mi ecuación x cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado la conozco a r pues decimos lo siguiente x cuadrado más y al cuadrado va a ser igual abrimos un paréntesis y en ese paréntesis y vamos a colocar a r que es igual a raíz cuadrada de 2 elevamos al cuadrado recuerden ahora que x cuadrado más y al cuadrado eso se repite igual va a ser igual aquí esto se simplifica en 2 se simplifica con ese exponente y me queda que eso es igual a 2 esa es la ecuación de la circunferencia señores con centro en el origen y que tiene radio igual a la raíz cuadrada de 2 aquí tenemos otro caso sencillo fácil el mismo procedimiento decimos que x cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado conocemos a r verdad entonces x elevado a 2 más y elevado a 2 va a ser igual abrimos un paréntesis y elevamos al cuadrado y en ese paréntesis colocamos el valor de radio que es 4 verdad entonces colocamos ese 4 dentro de ese paréntesis seguimos aquí esto se repite igual x cuadrado más y al cuadrado va a ser igual 4 al cuadrado son 16 y esa es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen señores y radio igual a 4 hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y comparte este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal nos vamos a ver en un próximo vídeo